Sanciona a la Profeco a comercios por no presentar los precios de sus mercancías y servicios a la vista del público. Entre los comercios engomados se encuentran dos empresas del giro de la mensajería. Víctor Sosa Santoyo, subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Solidaridad, dio a conocer que en la última revisión que realizara la dependencia, varios comercios principalmente de la Quinta Avenida fueron sancionados. Un minisúper, un conocido hotel y dos empresas de mensajería fueron las empresas castigadas y de las cuales, dijo, se espera que en los próximos días acudan a la dependencia para realizar el pago de sus respectivas multas, además de subsanar las correspondientes anomalías reconocidas. Por lo que respecta a las empresas de mensajería, precisó el funcionario que debido a que estas empresas están constituidas como corporativos y cuyo domicilio se encuentra en la Ciudad de México, muy probablemente tardarán en subsanar sus deficiencias. Con imágenes de Héctor Heredia, informó para Notivisión, José María Tinoco.